Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Puedo sentir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma y late fuerte dos corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Y ahí va, compa Zamarrón Y vámonos para San Luis Potosí Compa Martín Gómez Como mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Vienes mi vida entera Y sabes, niña, que yo te quiero Si acaso en un instante tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Pido a mi virgencita que no te vayas